Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo No te apures, llamas loco, porque es entonces cuando las horas bajan El día es vidrio sin sol, baja la noche te oculta la voz Y además vos querés hoy, despacio también desayar la luna Viejo roble del camino, tus hojas siempre se agitan algo Nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan El día se sienta a morir, baja la noche se nubla sin fin Y además vos sos el sol, despacio también podés ser la luna Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video